Hola amigos, soy Gatotón y hoy quiero compartir con vosotros una reflexión sobre vuestra madre. Seguramente es momento de que penséis si estáis haciendo bien o mal las cosas. Y espero poder ayudaros. Debes de entender que tu madre es la persona que te trajo al mundo, la que siempre te ha querido, la que siempre te ha respetado y de la que has aprendido todos los valores que tienes en esta vida. Escúchame, si tu madre es fría, entiéndela. Si tu madre es tierna, quiérela. Si es celosa, cuídala. Si es cariñosa, abrázala. Y si es complicada, escúchala. Y si es todo eso, ámala. Porque madre, solo hay una. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si puedes hablar con tu madre, si tienes algún problema, díselo ahora. No esperes a mañana. Mañana puede ser tarde. Hazlo ahora. No esperes. Debes de entender que muchas personas se acercarán a ti a lo largo de la vida. Con muchos perderás la relación. Con muchos tendrás relación. Pero tu madre estará ahí para siempre. No lo olvides nunca. Una madre es una estrella fugaz. Que pasa por tu vida solo una vez. Ámala. Porque cuando su luz se apague, nunca jamás la volverás a ver. Y entonces tendrás remordimientos. No esperes para mañana. Te lo dice el gatito Tom. Cuando muera, no vayas a su tumba para decirle que la amas. Y cuánto me extrañas. Porque esas son las palabras que quiero escuchar ahora. Que estoy vivo. Aprovecha. Díselo a tu madre. No olvides esto. Es momento de cambiar. Tu madre siempre estará ahí. Siempre te escuchará. Siempre estará atento a todo lo que hagas. Y sobre todo, siempre te recibirá en sus brazos. ¿A qué esperas? Ve a ella ahora mismo y dile que la quieres. Que la quieres mucho. Que la quieres para siempre. Y sobre todo, que gracias por todo lo que te ha dado. Y todos los valores que tienes son gracias a ella. Díselo. Mamá, gracias por todo. Gracias por todo lo que nos has dado. Nos diste comida. Nos ayudaste a crecer. Y nos has mantenido por siempre. Y ahora es el momento de que te lo agradezcamos todo. Con este gracias. Te quiero. ¿A qué esperas? Deja de ver este vídeo. Ve a tu madre. Díselo. Dame un beso. Dile que la quieres mucho. Que nunca más te vas a enfadar con ella. Y que sobre todo, que gracias por todo lo que le ha dado de ti para toda la vida. Espero que te hayan servido estos consejos. Y sobre todo, cuida a tu madre. No lo olvides nunca. Madre, solo hay una. Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Los gatitos y los niños estamos muy cansados. Mamá, te quiero. Me voy a la cama. No olvides antes de irte a la cama dar un besito a tu mamá. Desearle buenas noches y bendiciones. Os mando un besito a este lindo gatito. Un besito a todos muy fuerte. No olvides antes de irte a tu mamá.